Se 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 sentimiento poblado, hoy a solidera, hoy a solidera Oye lo Y el saludo es para ti, Margarita García y Juanita García Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin sean mis dos Y nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición Mirándote mi amor te juro, cuidaré por siempre nuestra unión Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Cuánto te quiero, amándote hasta mi final Y escúchala, Cuenzalán Puebla Lo mejor que me ha pasado, fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano, es lo que por siempre soñé Y nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición Mirándote mi amor, mirándote mi amor, te juro Hasta mi final Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Cuánto te quiero, amándote hasta mi final Escúchalo, Alexis de Yoko ¿Qué es amor? Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Gracias.